Nunca antes, una gestión hizo tanto por su pueblo. Con una gestión constante, la obra pública es una realidad. Monterrico debe seguir siendo parte del proyecto nacional y provincial. Por más obras, más viviendas, más inversiones de infraestructura. Con el Frente para la Victoria, Monterrico gana. No arriesguemos el futuro de Monterrico. Votá seguro, votá al Frente para la Victoria. Cristina, presidente. Fellner, gobernador. Nilsson Ortega, intendente. Hagamos grande a Monterrico. Lista 501. Frente para la Victoria.